Ya esta grabando señor productor ya verdad Adios señor chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de Shiro no que A un nuevo video de chisme coreano con mi la Shiro de Shiro no Yume Seguramente ya leyeron el titulo de este video Y la verdad es que esto ya tenia muchisimas ganas de contarselos desde hace vario tiempo atras Es un tema que he venido guardando y que con lo chismosa que yo soy Creen que no me he mordido la lengua y he pedido permiso para poderles contar todo esto Que les voy a contar a continuacion pero me han dicho no burra porque donde lo hagas te demandan Y vas a tener que pagar una millonada de dinero que con lo que te vamos a pagar no te va a alcanzar Pero ni para la decima parte yo que me lanzo a las coreas Ahora si es oficial me voy a las coreas pero no me voy de que hay a turistear Bueno si un poquito ay como les explico Y que emoción pues resulta que hay una agencia de kpop que me mando traer Me mando llamar que dijo ay mira esa chicuela mira esa jotita loca Nos gusta como da el chismanos guapa no es dijeron pero es chistosa Es chistosa traetela para aca Y entonces desde hace vario mes Me mandaron un par de correos Yo cuando los recibí dije ay que es esto que tipo de fraude Ya me quedaran a ser embaucado voy a quedar empeñado el canal Pero me mandaron un correo de una agencia muy famosa muy rosa Que ultimamente tu ya te habras dado cuenta que he tenido un sesgo muy personal por esta agencia Pero mamona pues es en la que voy a trabajar Y mas bien es en la que estoy trabajando ya desde hace vario tiempo Entonces pues oye una tiene que respetar su casa Ya cuando no me paguen pues entonces si ya hablaremos Mi casa productora este el señor productor Que varios de ustedes me han preguntado quien es No se los puedo enseñar pero Por aqui les voy a poner una foto blureada del señor productor Muchos me preguntan existe No existe el señor productor Si existe y es parte de esta De esta nueva etapa Del canal de esta nueva etapa en la vida Oye porque esto ya es otro nivel Jamas creí que por estar hablando De chisme coreano y yo contándoles Pura burrada en la internet Me iba a mandar, me hubiese mandado a traer una de las agencias mas grandes de corea del sur Hay muchas cosas que les tengo que contar Y que les voy a ir contando en una serie de videos Pero bueno lo primero es que Pues yo entrando en 2023 Me lanzo a las coreas Y me voy a ir a Ay es que hasta Hasta diran Pinche vieja mamona como no lo restriega Aqui en la cara Pero a partir de hoy 28 de diciembre de 2022 Tengo exactamente 20 dias Para terminar de hacer lo que estamos haciendo Ustedes han visto que ultimamente he pasado mucho tiempo en la montaña Pues bueno estamos en la montaña Grabando algunas Como algun programita de super Es que como les puedo decir Es un programa de variedades Que nos ponen un entorno Y al yo ser de los mexicos Entonces un entorno muy mio Muy Entonces por eso es que estaba en la montaña No les habia podido mostrar Y por eso es que no he subido tantos videos No he estado como tan frecuentemente en el canal Porque justamente Estamos en este proceso de De grabar Esto que va a ser parte de un programa de variedades En las coreas En el que se pone a diferentes Personajes de la internet Relacionados con el mundo de corea Con el mundo del entretenimiento de corea No es un programa de supervivencia Sino que al final Cada personaje que pusieron En este entorno Va a ser el representante Del mundo del entretenimiento De esta agencia en especifico Hacia sus paises O hacia su region del mundo En mi caso Hacia los mexicos Y hacia latinoamerica Entonces Como sucedio todo esto Pues Ya ven que hace un par de meses En un live Les estaba yo contando Oigan hermanas Es bien complicado Trabajar con empresas coreanas Porque son muy cuadradas Porque los procesos Para hacer algo Con empresas Con gente coreana Tiene que seguir Una serie de pasos Que a veces Se vuelven tediosos Y que a veces Dices Bueno me puede evitar 10 pasos Y puedo tomar un atajo El sistema es muy complicado El sistema del kpop Es muy complicado Shiro no yume Chisme coreana Tiene sus infiltrados En corea Por eso es que Una se enteraba De varias cosas Por eso es que Yo les decía Pongan atención en esto Porque pues mira Una estaba respaldada Por una de esas agencias Que le gusta mucho El metaverso Que le gusta mucho El rosado Y que ha tenido Generaciones de chicas Para debutar En sus grupos Que luego le gusta mucho El terciopelo rojo Y luego viajar A exoplanetas Muy de aquellas Muy de las poderosas De allá de corea Ustedes van cachando Porque tampoco Puede ser muy explícita Porque apenas Y me dieron permiso De subir este video Que ya es como parte De la promoción Para empezar A encaminarnos Hacia eso que va a suceder Les decía Justamente por eso Vine a la montaña Porque se está grabando Esto que va a salir En televisión coreana Que tengo un poco de miedo Porque ya ves Como son los internautas Lo bueno es que En el caso De este De todo esto Que vamos a estar haciendo Porque si nos vamos a ir Pues miren Por lo menos Unos dos años Ya estamos comprometidas A darle seguimiento A esto Miren la emoción De todo esto Ya me pasó Me pasó Cuando me Me notificaron Miren Ay es que Les puedo contar Todo señor productor O sea De que Desde que me llevo El Que cosas No podemos contar Nombres Este Ni de los demás Participantes Ni nombre Explícito De la agencia No se si esto Lo voy a dejar Hace un par de meses Como por ahí Después de regresar De la playa Es que todo esto Viene desde el año pasado El año pasado A finales de Noviembre Más o menos Me llega un correo Y me Me empiezan a llegar Correos De una agencia De publicidad En Estados Unidos Llego a una colaboración Directamente con YouTube Este Para hacer Un Cierto contenido No se si les gusto Mucho lo que yo hice O dijeron Pues vamos a probar Quien quita chicle y pega Y mira Echando a perder Se aprende Dijeron Y pues que mejor Que con ella A finales del año pasado Me llegaron un par de correos Invitándome a formar Parte de un Ehm Como se llama esto De un webinar Y yo dije Ah pues va Nos metemos Y tras Que lo estaba organizando Tu tía Ay que No Que lo estaba organizando La gran agencia Rosa de Corea Y justamente era como Esta parte de empezar A filtrar A creadores de contenido Que pudieran tener Como pues La chistosidad Porque mira Yo influencer No soy chistosa Ahí estoy Después de eso Me empiezan a llegar Otros correos Ya directamente De un Correo De una empresa Coreana Y ahí te va Primer cosa en contra En inglés bruta Y yo no se hablar inglés Ay me ves Yo con el traductor De Google Hablando Y tratando de traducir Todo esto Y pues resulta que Me estaban invitando A formar parte De un proyecto Para mandar Contenido Como unas audiciones Digamos Pero que ya estábamos Seleccionando Las personas Que querían Que fuéramos Los que audicionáramos Pues para tener Este primer acercamiento Yo cuando recibí esto Y cuando vi Quien firmaba Y el Nombre de la empresa Relacionado con esto Dije Y que dijeron Ya puso El canal A su nombre Y al rato Sucede lo que le sucedió A la Yuya A la whatever Tomorrow Y al rato Desfalcada La vieja No dije Nombre Y yo Que lo filtro A spam Y dije Ay no ya Y que pongo El correo En filtrar En spam Equipazo el tiempo Y de repente Me vuelve a llegar Otro correo Y yo Oigan Están muy insistentes Y les dije No gracias Así contesté Yo literalmente Porque yo dije Pues esto es fraude No Me quieren embaucar Este Dios No crean Youtube no paga tanto Como ustedes crean No hay dinero aquí Estoy bien endeudada La copel anda detrás de mi Ya no puedo decir Marcas Si es cierto Ay no Esto de ser chica Ya de la De Del mundo Del entretenimiento De la industria De los K-Pops Ya no Es muy complicado Luego hay cosas Que una no puede decir Y luego abre el hocico De más Hasta Que me llega un correo De el webinar O sea Ligado al webinar Que habíamos recibido antes Y cuando veo El hilo De 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 las conversaciones En estos correos Que me habían mandado Anteriormente Que yo ya había filtrado Spam También venía El hilo de O sea También venía El correo Del webinar Y estaba todo ligado Y yo bruta Jamás me di cuenta Ahorita nada más Te estoy resumiendo Todo esto Para contarte Que pues yo Viajo A ver que día Como está la agenda Señor productor El 11 de enero Voy a estar tomando Un vuelo Hacia Corea Evidentemente Les voy a grabar Todo el proceso Y en estos días Les voy a estar Contando Como es que Como es que sucedió Todo esto Porque me estoy Yendo a Corea Quien me está Llevando Yo creo que ya Entre el 11 12 13 O ya que estoy En Corea Ya les voy a poder Contar a detalle Que miren Exactamente No sé Para qué fecha Sale lo que estamos Grabando ahorita Pero ya no terminamos De grabar Se terminó de grabar La semana pasada Lo último que se grabó Fue en la natividad Y después de esto Se va a postproducción Y me parece Señor productor Que en la primera mitad Del próximo año 2023 Si lo vamos a poder ver Se va a transmitir En televisión coreana Obviamente Es que les digo Que hay muchas cosas Que contarles Como el problema De yo no hablar coreano Ni inglés Y tener que Entenderme Con una Producción pequeña No es una producción Muy grande Pero es una producción Pequeña En coreano Y que luego Ay no Ay hermanos Unas cosas Unas cosas Que que bárbara Que bruta Es que miren Siento que de la emoción De contarles todo esto No les estoy contando bien Que vamos a hacer Pero bueno El objetivo de este video Es que nos vamos A Corea del Sur Porque ustedes se van conmigo El día 11 De enero de 2023 Haciendo que Se preguntaran ustedes Pues lo mismo Que estoy haciendo acá Pero ya en una escala De mayor producción Ya pagada Ahora si Ya no vamos a estar Pues atendidas A que Hermana A ver si nos paga La YouTube O no nos paga No porque ahora Ya lo vamos a hacer Directamente Va a haber Las grandes entrevistas Es como Una evolución De chisme coreano Pero a un nivel Un poco más Estructurado Ya con No especificamente Chisme coreano Chisme coreano Va a seguir existiendo En la YouTube Y todo normal Pero Esto nos lleva A pues básicamente Voy a ser como La reportera No Algo así Haz de cuenta Como la reportera De sociales Pero para este lado Del mundo Para las kpopers De Latinoamérica Todo esto Ha sido gracias A el exposure Que he tenido En los videos A que a ustedes Les gusta el contenido A que les gusta Y les saca Una sonrisa Y les divierte Perdón por no Poderles haber contado Pero hoy 28 de diciembre Es el día perfecto Para contarles esto Porque Pues que dijeron Es verdad La vieja Esto se nos va a corea Pues no Tu crees Tu que soy tan importante Para irme a corea Como es Inocente palomita Que dejaste engañar Dudo que se hayan dejado engañar Porque siento que A mitad de la historia Me perdí Si me preguntan Que dije En este video Ya no me acuerdo Hermanas No me voy a corea Hasta crees Estoy bien endeudada Con todo el mundo Y crees Esto que me voy a ir Yo a andar en corea Ahorita lo que ando buscando Es más trabajo Esto de la youtube Ya no está funcionando Yo creo que ya me voy a meter A vender la caricia Saldrá Será bueno Es negocio Vender la caricia Cuéntenme Se saca dinero de ahí Porque si se saca Oye Yo me voy Donde haya dinero Yo voy Este No hermanas Inocente palomitas Que se dejaron engañar Espero que haya Alguien que haya caído Porque si no voy a quedar Como la más Bemba del mundo Que no se va a hacer una broma Es que últimamente Han dado falta de De creatividad Para grabar videos Entonces dije Pues les voy a hacer una broma ¿Se acuerdan que hace como 6 años? Bueno el primer año Que empecé a hacer videos Ya se me va a acabar la pila Les voy a contar esto rápido La primera vez que Que hice una broma Del día de los inocentes Que se celebra el 28 de diciembre En Latinoamérica Fue el primer año Fue el primer año Que hice videos Y que les hice una broma De Parching Hey Que creo que se retiraba De la industria Y algo así Hasta ahorita Me siguen preguntando Por ese video Que si es real No sabía que broma hacerles Les quería hacer una broma Sobre GFriend Les quería hacer una broma Sobre Twice Que venía a México Y pero resulta Que hay rumores De que las Twice Iban a venir a México Esto ya no es broma Resulta que hay rumores De que las Twice Vienen a México Pero eso te lo voy a contar En otra video Que no tenga que ver Con broma Porque al parecer Hay fuertes rumores Para el próximo año También les hice una broma En mi canal De Shiro Blink Si vienen de allá Denle like A las dos bromas Este Acá abajo en los comentarios Comenten si me creyeron Si si se vio muy real Mi actuación Si ya sirvo para actriz Shiro Actriz Ay Estaría yo encantadísima Señora Netflix Señora SMTT Chequese Aquí hay talento No soy tan importante Ni tan influyente Ni tengo los millones Como otras Pero chistosa soy Y le pongo el toque Yo creo ¿No? Este Ay que Que delicia sería Poder tener una sección De K-Pop De chisme K-Pop En la televisión Imagínate Ay no Yo sería la más contenta O un podcast Hacemos un podcast Ay no Ya me estoy saliendo bien Fue del tema Contexto El día 28 de Diciembre Se celebra aquí en Latinoamérica Y al menos en México Algo parecido Al April Falls El día de los inocentes Se llama aquí en México Es nuestra versión de No El April Falls De las gringas Es la versión del día De los inocentes De las gringas Porque primero fue El día de los inocentes Si primero siempre México siempre primero Latinoamérica siempre primero Y la que no Que soporte Ni modo Claro Pero este yo Orgullosamente latina ¿Quién fue el primero? ¿El huevo o la gallina? Las latinoamericanos Fuimos primero El 28 de Diciembre Se celebra el día de los inocentes Y se acostumbra A hacer bromas O luego de que te piden dinero prestado Y ya no te lo regresan Luego te marcan Ay mamá Es que estoy bien embarazada Pero pues es 28 de Diciembre Imagínate Imagínate que no fuera broma Que si me fuera yo Ir a las Coreas Ay Que triste Ya hasta ahorita Yo me puse triste Ya que no es cierto Ya hasta yo me había creído Mi propia broma Oigan Quise yo verme Como siempre Como normal Como no demasiado exagerada Así como Pero que tampoco fuera ir real ¿Ustedes creen que algún día Me creyeron? ¿Creen que algún día pase algo así? Díganme abajo en los comentarios Pero pues bueno Hermanas Feliz 28 de Diciembre Día de los Santos Inocentes Si no saben Por qué se celebra Día de los Santos Inocentes Les voy a meter aquí Un clip Que grabé para el otro video Pero ya no lo pienso Repetir Entonces aquí nada más Se los pego Y ya Porque tiene que ver Con la religión Luego tiene que ver Con el nacimiento Del niñito Dios Para los que no sean De Latinoamérica O en sus países Porque hay muchos países De Latinoamérica Donde no se celebra El día de los Santos Inocentes Ahí te va Costumbres latinoamericanas Y hasta una clase De catecismo Te voy a dar Porque según la tradición Religiosa La Biblia Bueno la Biblia no Pero el catecismo dice Que este Bueno si también la Biblia dice Que ya ves que Cuando nació Jesus Luego vino el rey Herodes Que dijo No Aquí no puede haber dos reyes Cristo Jesus Es rey de reyes Señor de señores Y era el rey que venía El rey que no tenía corona Ni trono Pero venía a salvar a su pueblo Entonces Herodes dijo Entonces Herodes dijo Ay no hombre Como le vamos a hacer Aquí el único rey soy yo Y dijo Mándenme a fusilar Mándenme a mochar la cabeza A todos los muchitos A todos los engendros Nacidos de tal fecha A tal fecha Y eso supuestamente Fue el 28 de diciembre Entonces por eso Se celebra El día de los santos inocentes En memoria De todos los Chilpayates Engendritos Que mandó fusilar El chingado Herodes Porque Porque él lo quería perder Es que Al wey No le explicaron Como estaba este pedo De que Jesus no venía Por una corona material De oro Ni No Él ya venía Con trono y corona incluida Pero nosotros no la veíamos Es que te digo Faltó que Asesoramiento No tenía un señor productor Como yo lo tengo Que le explicaran las cosas En memoria de De esa De esa cruel situación Que propició Herodes Es que se celebra El día 28 de diciembre El día de los santos inocentes Ahora tú dirás ¿Cómo llegamos De honrar La memoria de esos niños A un día de bromas? No lo sé Cultura latinoamericana No sé Cómo llegamos a eso Pero yo desde que tengo uso De razón Eso se celebra Y según a mí Lo que me explicaron Era por ese motivo Por eso te digo Que yo clase de catecismo Se vi en varios videos Todavía antes de terminar el año No me voy a Corea Sigo en la montaña Bien Agustín Yo aquí Si me dicen ¿Qué prefieres? ¿La Corea o la montaña? Yo digo La Corea Y luego regreso a la montaña Porque ya estuve varios días acá Y digo Pues oye Conocer En todos lados Alguien si quiere patrocinar Viaja a las Coreas Pero pues nada hermanas Espero que Lo hayan disfrutado Se hayan reído un rato No dejen No se dejen engañar No vayan a prestar dinero No sean brutas A la Coppel Mira Hagan esto Vayan a pedir dinero A la Coppel Y después le dicen Ay pues no te lo voy a pagar Hoy es día de los inocentes Y hoy no se paga el dinero Así díganle Van a terminar en el bote O en el buró de crédito No lo hagan brutas Ah les decía yo Que estaba Como antes de grabar este video Pensando que broma general Que tuviera que ver con el K-Pop Les pudiera yo hacer Y siempre pensaba Ay no pues que va a regresar este grupo O que se va a disolver este grupo Pero siento que son bromas Como muy específicas Hacia un fandom Y yo quería que fuera Broma específica A toda la gente que me ve Sin importar el fandom Entonces Este Decidí esto No se si me van a creer O si les importa O no les importa Que tal que va a ver Que van a decir Es que me importa Que te vayas a Corea Vete Total No soy yo Pero pues nada Bye bye